La obra y António Jesús en la esquina del aire Desde el principio hasta el fin, y en noviembre tan sabroso Nace un santo milagroso que se llama San Martín Por eso este parrampín llevo un aire cumbia pero Si yo me pongo el sombrero, ¿por qué no lleve parrata para bailar? La que abasando, vuelen paradero para bailar La que abasando, vuelen paradero ¡Ahí han sonado los tambores! ¡Esa negra se amañía! ¡Y al sonar de la caña! ¡Esa! ¡After this Columbia I'm on. ¡My turn, my turn! ¡Ah! Too late.